Hola soy Robertinho y les voy a decir algo sobre la PBS. Si, la PBS. La Public Broadcasting Service es una cadena estadounidense de televisión pública. Creada en 1969, asumiendo muchas de las funciones de su predecesora la National Educational Television, N.I.T. La PBS, que más bien se puede describir como red de televisoras públicas de diverso índole cuenta con 169 operadores de licencias educacionales no comerciales que operan 348 estaciones de televisión. De estas 169 licencias, 86 son de organizaciones comunitarias, 57 de colegios o universidades, 20 de autoridades estatales y 6 de autoridades locales o municipales. A diferencia de las grandes cadenas comerciales como NBC, CBS, ABC, Fox y DFW, las estaciones filiales de la PBS pueden elegir y comprar los programas que deseen de la distribuida por la PBS o directamente de otras estaciones o productores. Esto hace que la programación tenga un alto nivel de contenidos locales o dirigidos a su público específico, a diferencia de las cadenas comerciales que entregan parte de su tiempo en el aire para la programación de la cadena a la cual están afiliadas. A diferencia de su homólogo radiofónico, la National Public Radio, NPR, la PBS no cuenta con un departamento de prensa central a nivel nacional o una productora nacional. Toda la programación que la PBS distribuye es producida o contratada por las estaciones miembros. Su logo, desde la NITI, era las letras NET. Después fue como una especie de cara azul, que es formada por una P y la cara, mientras seguía las letras B y S. Después abajo decía Public Broadcasting Service. La cara ha permanecido hasta la actualidad. Su eslogan fue primero This is a NITI, The National Educational Television Network. Después fue This is PBS, que permaneció hasta 1998. En mi opinión la PBS es una de mis favoritas. Bueno espero que les haya gustado y recuerden. This is PBS. Ja 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 ja. La sospita. ¡Es esta! Vale.